Eliminatorias Qatar 2022, partido Ecuador-Brasil. A los 93 minutos se produce una disputa dentro del área penal entre el arquero y un delantero de amarillo, y el árbitro sanciona tiro penal. El VAR revisa la jugada con distintos ángulos y velocidades y recomienda al árbitro una revisión de campo. El árbitro chequea la jugada observando primeramente que es el arquero quien juega el balón, para luego producirse un contacto normal de juego, revirtiendo su decisión inicial y reanudando con un balón a tierra. A continuación, los audios y videos VAR. Sí, señor. Lo golpea. Lo golpea. Primero, a ver. Stop. Cuadro a cuadro necesito. Cuadro. Uno más. Uno más. Uno más. Él primero juega el balón. El delantero. Primero, dame, pará. Stop ahí. ¿Qué otra tenemos? Una rotación. Ahí. Más atrás. Más atrás. Más atrás. Dale. Una más. Una más. Una más. Él juega. El delantero, como vimos en la otra cámara, sigue. Y después golpea la cabeza. ¿Ok? Antes de confirmar a Pepe Leo. Sí. Ok. Dame esta otra vez. Dame para atrás. Cuando va a disputar, de forma terminaria, lo golpea. Sí, señor. Él gana primero el balón. ¿Otro plano, señor? ¿Otra cámara, señor? Sí. Suave. Suave. Exacto. Él juega. Y después... Ok. 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 Está bien. Bien. Dale. Estoy chequeando. Estoy chequeando. Pará. Dame más atrás. Un cuadro más atrás. Sí, sí, sí. Stop. Del otro arco, Leo. Sí, ya sé. Dame más atrás. Dale. Dale. Otra inversa de atrás del arco. Esa. Del otro arco. Esa. Dale. Leodán. Sí, dime. El arquero le golpea a las cabezas delantero. Ok. 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 Estoy chequeando eso. Estoy chequeando eso. Dame la más en vivo. Dame otra vez. Dale. Dame más atrás. Un cuadro más. Un cuadro más atrás. Dale más. Otro. Otro. Dale. Dale. Exacto. Dame esta otra vez. Ahí. Dame más. Ahí. Ahí. Ok. Dame app. Abrime el ángulo. ¿Has procedimiento de penal? Sí. Sí. Dale. Esto. Correcto. Haga el procedimiento que estamos revisando. Esto es el app que tenemos. Hay que chequear todo lo que hay. Ok. Sí, sí, sí. Dale. Sigue, 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 sigue. Vamos aquí otra vez. Sí, sí. Otra vez. Increíble, ¿no? Ok. Una rotación de cámaras de este lado. Esta ya la vi. Esta ya la vi. Ok. Ya la vimos. Seguimos revisando, Wilmar. Seguimos revisando. Seguimos para esta, si quieres. Ok. App no tenemos nada, ok. Dale. Dale. Cuadro, cuadro. Stop, 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 stop. Dale. Más atrás. Una más atrás. Una más atrás. Una más. Correcto. Realice el procedimiento que estamos revisando. Pero si en el bar se muestra otra cosa, pues vamos a un error. Sería aceptado. Roldán, Roldán. Roldán, soy Leodal. Mira. Es bueno que lo veas. Es una decisión fundamental, pero es bueno que lo veas. El golero juega el balón. Te vamos a mostrar que el golero juega el balón. Cuadro a cuadro. Te damos. ¿Ok? Hacer looping. Dale la otra que vimos. Esa. Aquí no. Ahí. Leo, aquí veo que... No, con esa cámara. Con la primera vamos a mirar. La primera que le dimos recién. La primera que le dimos. Esta. La otra, esa, 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 esa. ¿Quién juega primero el balón? Vamos a mirar quién juega primero el balón y después ahí hay contacto. Vamos a mirar. Stop. Stop. Más atrás. Más atrás. Más atrás. Más atrás. Eso. Cuadro a cuadro. ¿Ahí? Sí. ¿Cómo la ves vos ahí? Mira, el golero juega el balón primero, pero también va con fuerza, ¿ok? Pero el golero juega el balón y va con fuerza. Lomán. ¿Ok? Ven a apoyar aquí, Marcelo. Juega el balón. Juega el balón el golero Roldán primero. Sí, sí, sí. Stop. Ahí. Cuadro a cuadro. Cuadro a cuadro. Exacto. Ahí. Ahí él juega el balón. Él juega el balón primero. Y después el otro contacto es por inercia. Exacto. Es como la jugada de la posible roja el golero. No tenía dónde poner el pie. Y es un choque. Pero aquí claramente el arquero juega el balón y es que hay contacto... Y Roldán, por entendimiento del fútbol, naturaleza, el golero va a salir a buscar ese balón. ¿No te estoy preguntando algo? Salió el balón luego del corner. El corner, ¿eh? ¿Con qué ranudas? ¿El balón salió? 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 ¿El balón? Anula la amarilla y la roja. ¡Dale un looping! ¡Dale un looping! ¿El balón salió? ¿El balón salió? ¡Gracias!